En primer lugar, creo que yo saqué un comentario el domingo, porque yo ya pasé por ese proceso. La dificultad que existe en Nicaragua ahorita, tres años ya, y a estas alturas no vemos el sol claro, todo lo que se mira en el país es negativo. Se mira un gobierno que está sordo, ciego y mudo, una oposición que no se organiza, el gobierno con quien va a negociar si no hay una oposición, la oposición están negociando y no hay propuesta, el país necesita propuesta. Yo estoy claro que la ambición en el ser humano es natural, el que no tiene ambición nació muerto, y eso no va a servir para nada. Nosotros los seres humanos tenemos que tener ambición. Cuando el niño nace, nace y quiere comenzar a caminar, de ahí estudiar, ser profesional, ser empresario, tener sus sentados para vivir, y es normal. Yo felicito, y te quiero decir algo, te felicito a todos estos grupos que están luchando por este país, y que somos gente valiente aquí en Nicaragua, que nos enfrentamos a todas las situaciones que se pasan. Pero creo que el camino tiene que ir. Yo soy hombre que soy creyente en primer lugar en Dios, soy hombre que para mí, yo todo esto ya lo he vivido, tengo 40 años de estar en política, 7 años ahorita que no me he metido, pero a mí nunca me han visto en cargos públicos, en andar por la venta, ni nada, yo pago mis impuestos a todos, nunca he sido funcionario público, ni nunca he aceptado. Pero, ¿por qué? Porque nosotros como nicaragüenses tenemos que ver el proceso de Nicaragua, no estar criticando después que decidió, no me estoy en política, pero después somos los primeros que criticamos. Entonces, creo que aquí hay gente que ha trabajado mucho, ha puesto su vida, el campesinado ha sufrido bastante, este movimiento campesino, estos grandes líderes, como Medardo, todos los campesinos, los jóvenes, los estudiantes, el grupo, yo creo que a todos no podemos estar los despotricando. Aquí se tiene que buscar la unidad, y para buscar la unidad se tiene que contar estrategias de conseguir esa unidad en los procesos. Aquí alguien decía que todavía no es de candidatura. Oye, un barco sin capitán va a naufragar. Si anda con 100 marinos, 1000 marinos, pero no anda un capitán, entonces va a naufragar ese barco aunque ande 1000 marinos. Nada sin dirección camina. Y para eso el primer paso que tienen todos estos movimientos, y les hago un llamado yo, que todos estos movimientos que están organizados, que lo que tienen que buscar es ya hacer propuestas al país, y una de las propuestas es que aquí, todas las candidaturas, para ya quitar toda esa calentura, tiene que ser por un proceso que el pueblo lo elija, y para que el pueblo lo elija, esos candidatos departamentales, municipales, presidenciables, todo sea por un proceso de elección primaria. Esta elección primaria existe en cantidades de países, ahí nomás tenemos Honduras. Honduras nada pasa por medio sin elección primaria. El candidato presidencial lo ponen por un proceso de elección primaria. Y allá es por el Consejo Supremo Electoral, que no sé cómo se llama, pero es ley que los partidos políticos ponen sus candidatos por medio de un proceso de elección primaria. Entonces aquí yo creo, ya dice Johnson que está eso, para que ese proceso sea verdaderamente de creibilidad, tiene que la población va a votar, y va a poner sus líderes, sus candidatos de sus pueblos, que no sea de dedo, que no sea puesto de dedo, que sea puesto porque el propio pueblo lo ponga, y va a haber ese líder. Eso van a responder a su gente. Este proceso, que para que haya la creibilidad, hay que firmar un documento de ética, un documento, una declaración jurada, todos estos movimientos que lo firmen, que van a garantizar y asegurar y apoyar al que gane. Y vas a ver vos, aquí va a salir una oposición fuerte, forzalecida, y salimos de este atolladero que tiene el país.